¿Entiendes lo importante que es esto? ¿Entiendes lo importante? 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 ¿Entiendes? 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 ¡Gracias! 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 Atención, ciudades Eres muy hábil con esas armas. Espero volver a verte pronto. Espléndido trabajo. Eres una gran baza de la Resistencia. Le llevaré la unidad al asar en cuanto volvamos a la base. Espero que pueda descubrir qué hay en su interior. Ahora el tiempo corre en nuestra contra. Y tú cada vez corres más peligro aquí. Pero... Venga, díselo tú. Aún tenemos asuntos pendientes. Antes de que me capturaran, me dirigí al viejo centro de investigación de la autoridad, en Ciudad Muerta. Buscaba pruebas de lo que andaban haciendo con los mutantes. Sí. Tenemos noticias de que la autoridad ha reprogramado los nanotritos y que los usa para controlar a los mutantes y convertirlos en algo peor de lo que ya son. Supongo que han averiguado cómo usarlos como armas, pero no sabemos hasta dónde llegaron antes de que tuvieran que abandonar la ciudad. Necesitamos esos datos. Tal vez sea posible invertir el proceso, pero solo si comprendemos mejor los experimentos con los mutantes. Y como mínimo, podemos usar la información para revelar la verdadera naturaleza de la autoridad. Amigo mío, antes de marcharnos, tienes que ayudarnos a encontrar esos datos. Sospechamos que hay una copia de los datos en los servidores viejos, pero para poder llegar hasta ellos, tendrás que ir a las plantas superiores del edificio de investigación y encontrar la sala de red. El servidor andará por allí. Si encuentras los datos, le habrás hecho otro gran servicio a la resistencia. ¿Lo ves factible? Recuerda, la autoridad sabe que andas por aquí y te andarán buscando. Coge lo que creas que te será útil de esa caja y date mucha prisa. Buena suerte. ¿Quieres examinar el género? El género que tengo es de primera. La laboral de lavaria, la laboral de las plantas superiores del edificio de la hermosa. La laboral de los datos es un control en el género que tiene unos 90%, es decir, el ¡Gracias! 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 ¿Te interesa algo? Un placer hacer negocios contigo. Tengo las mejores mercancías. Buenos días. Parece que vas a montar un buen lío. Si sigues incordiando a la autoridad, nos vas a meter a todos en un lío. Atención, ciudadanos. Como saben a todos los residentes, es ilegal y además inmoral albergar, ayudar o colaborar con movimientos de residentes. Sincronización Andrea Oroz. ¡Gracias! 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 ¡Ajum! ¡Ah! ¡Ajum... ¡Ajum! ¡Ajum! ¡Gracias! 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 ¡Atrabol! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Está derrotándolo! ¡Adiós! 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 ¡Todos acubiertos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Blanco a las 12. Blanco en la zona. ¡Gracias! Blanco alucinado. Blanco alucinado. Blanco alucinado. ¡Avanza sobre la posición! ¡Avanza sobre la posición! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.